Mira Rubén, la fuerza es K por una carga por otra carga partido la distancia al cuadrado, ¿vale? Es un vector. El campo es un vector aplicado sobre la unidad de carga. Entonces yo puedo escribir que la fuerza es el campo por una unidad de carga, por Q2 o por ponerle algo. Y luego la energía es un escalar que es K por las cargas partido la distancia que las separa. Entonces si te fijas, esto está al cuadrado y esto no. Yo podría poner que la fuerza es la energía partido la distancia o que la energía es la fuerza por la distancia. Y el voltaje va a decir que el potencial es la energía en una carga. Entonces yo puedo escribir que la energía es el potencial por la carga. Es decir, si yo meto una carga, esto no es. De Q2 en un potencial V me da esa energía. Y también puedo escribir que el campo es el potencial partido la distancia. O que el potencial es la energía, digo, el campo por la distancia. Es decir, relacionado a las cuatro fórmulas. Al final lo mismo todo. ¿Qué?